Está, gana Matías Rodríguez, pelota que viene por la izquierda, ahí está Marcelo, la pelota de la heroína, carga el equipo de la Universidad de Chile, la fila Eugenio Mena, toca para Junior Fernández, está, penetró en la zona caliente, sale, va a pegar el portero Torrico, que está Junior, gol, negro lindo, negro lindo, negro lindo, celebra, disfrútalo a tu manera papá, extraordinario, humillante, rutilante, negro lindo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol,得 la U, la U, la U, la U, la U, la U, esta es la U que queremos ver, esta es la Universidad de Chile de la Sudamericana, papá, aparece Junior Fernández dentro de la zona caliente, porfión, huapeo, negro lindo, de corazón gigante, señoras y señores, plecto a la derecha abajo sobre un costado de Sebastián Torrico y la pelota dentro del arco, desparramó a todos los defensas, desparramó al portero, le pegó el negro lindo y la pelota dentro del arco y a cobrar, en 29 minutos de la etapa inicial del partida pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red mató, 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 mató Junior Fernández, 29 minutos de la etapa inicial del partida desata el delirio de la ufuria que era el estadio Santa Laura 1 para la universidad de Chile 0 para la escuadra de Godoy cruce Mendoza, primer gol a nivel internacional de Junior Fernández el negro lindo, gol, gol gol de Beseynova primero de Junior sí señores, le va a pegar con pie a la derecha se esparrama Albert Acevedo el centro que viene, pelota por elevación Junior Fernández, gol 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 Lorenzetti Gustavo, gol de la uf gol 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 La U, la U, la U, la U, la U, el Copa Libertadores, la U, el Copa Libertadores, gol de la U, el Copa Libertadores, gol de la U, el Copa Libertadores, gol de Lorenzetti, se preocuparon todos los hombres de la escuadra de El Tomba, la escuadra de Godoy Cruz, de los hombres que iban al cabezazo en la Universidad de Chile y aparece por atrás uno chiquitito con la camiseta número 22 y la pelota dentro del arco y a cobrar en 34 minutos de la etapa inicial del partido, otra vez la U, aparecía Junior Fernández, aparecía el chiquitito, Gustavo Lorenzetti, la pelota dentro del arco y a cobrar en 34 del primer tiempo, la U gana por dos goles a cero, Gustavo Lorenzetti lo hizo, pelota en la red, mató, 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 Gustavo Lorenzetti para el equipo de San Paolo, gol, gol, gol de Meseinnova, primero de Gustavo, para que apareciera Diego Villar, insiste Osvaldo González, juega, se viene con toda la U, señoras y señores, el partido es caliente, papá, lo vivimos a la edad libre en cooperativa, Junior Fernández, gol de la U, negro lindo de verdad, negro lindo de verdad, gol de la U, 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 la U 46 minutos de la etapa inicial del Cotejo 3 a 0 arriba la Universidad de Chile Pelota en la red, pelota en la red Toma, 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 todo le pegó finito nomás Suspensión en el aire de Junior Fernández Sobre un rincón de Torrico Y la pelota dentro del arco Y a celebrar la U La U celebra señoras y señores La U gana Agustín y es feliz en esta primera etapa La U es feliz, revive la U señoras y señores Gol de Junior Fernández y es el tercero 46 minutos de la etapa inicial del Cotejo Universidad de Chile 3 Gol de Cruz 0 Junior Fernández lo hizo Gol, gol, gol Devese Innova Segundo de Junior Ferro instantáneo Ariel Rojas para pegarle el hombre de las pelotas detenidas Le pega nomás, la mete para el área Arriba aparecía por la banda derecha Curbelo, la insistencia ahí está Curbelo, se quiere meter al área Le pegó nomás, juega en la zona caliente Villar, la tocó atrás Ramírez Palo, otra vez año Gol Gol de Godoy Cruz Gol de Godoy Cruz De Mendoza 1 Gol, gol, gol de Peche Innova Primero de Sigali ¿Qué le pasó al arquero? Me gusta que los reporteros te digan antes Quién se va Me gusta esto Ahí va la U Carga la Universidad de Chile El pase de Gustavo Lorenz que está Junior Fernández está Mate, mate, mate Gol Gol, 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 gol de Junior Fernández, el negro bonito, lo vas a recordar para toda la vida Con la Universidad de Chile Copa Libertadores Has hecho tres goles, lo vas a recordar para que se lo cuentes a tus hijos, a sus nietos, a todo El estadio Santa Laura Gol de Godoy Cruz Ya le has marcado tres goles personal El negro lindo Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Junior Fernández Mató el equipo de la Universidad de Chile Golea, gana Guti Y es feliz El equipo de San Paolo Revive el equipo de la Universidad de Chile La U rutilante, señoras y señores Junior Fernández notable Junior Fernández free jump Junior Fernández rutilante El tercero personal del negro lindo A los 28 de la etapa final del cotejo La U gana por 4 a 1 en Copa Libertadores Al aire libre en cooperativa Gol, gol, gol de Besey Nova Tercero de Junior Fernández Y eso que era malo ¿Qué le pasó a la arqueroa? Lo de descuento, pelota que viene Ahí está Ángelo Enrique contra el área Vamos, vamos, noche mágica Hágalo, Enrique Le pegó, gol Gol Soñado, soñado Ángelo Enrique Soñado Celebralo Disfrútalo A tu manera nomás papá Soñado Qué noche hemos vivido en Santa Laura Qué noche hemos vivido con Junior Fernández Y ahora con Ángelo Enrique Señoras y señores Fuerba Romina de la tribuna Ahí está Ángelo Enrique Gol del equipo de la Universidad de Chile Gol 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 De la U De la U, la U, la U, la U, la U Ángelo Enrique Sería todo señores Sería todo señores 46 minutos recorrido de la etapa De la etapa final del Cotejo Qué noche Qué noche la de Junior Fernández Y qué noche la de este chico Ángelo Enrique con un golazo La puso arriba Nada que hacer Torrico Y a celebrar la U Celebre Román la U ¿Quién dijo que no se podía papá? Gol, gol, gol De Pesey Nova Primero de Ángelo Enrique ¡Gol, gol! Gracias por ver el video.